Marzo se ha convertido en el mes ideal para aplaudir, reconocer y exaltar el valor inmenso de la mujer en la sociedad. En el espacio de la mujer también se ha logrado resaltar al hombre. Cada uno se pone en el papel del otro. Vamos poniendo esas corbatas. Uno, empieza a contar el tiempo. Por aquí hay sorpresas y las quieren maquillar. Vamos a ver qué es para que puedan sus citas. Una reina. Después de que las maquillen a ellas voy a pedir unas citas. Ay, tan bella para el ingreso. Sin duda, juntos complementan la naturaleza humana, aquella que da vida, construye presente y futuro, también la que por años ha dejado un legado inmenso. Sabemos que es una conmemoración, que hay que rescatar los valores de la mujer y todo esto, pero quisimos hacerlo de una manera muy alegre, muy participativa, donde las señoras también pudieran expresar todos esos talentos que ellos tienen desde la cultura. Estoy muy contenta en esta tarde aquí compartiendo con todas mis compañeras del adulto mayor, aquí celebrando el Día de la Mujer. Para ellas, un saludito de parte mía. Muy agradecida, en realidad, con todos los compañeros, con la directora, con los profesores, y muy bien, a mí me pareció muy divino y estoy muy contenta, porque uno a veces es como todo apagadito, pero cuando está en esto, a uno le alegra la vida. Distintas formas de conmemorar y revivir la historia, pero en la que caben todos y todas. Mujeres que aún son niñas, que están jóvenes o son adultas, pero que en el diccionario podrían definirse como amor, entrega, lealtad y polo de desarrollo.